Hoy voy a hablar de Concepción Arenal. Esta mujer fue una experta en derecho, escritora de poesía y prosa, pensadora y pionera en el feminismo español. Además, ha sido considerada como la precursora del trabajo social en España. Concepción Arenal nació en Ferrol en 1820, aunque a los 9 años se trasladó a Cantabria junto a su madre y sus hermanas tras la muerte de su padre. Ella siempre quiso ser abogada y entró en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid. Para ello, tuvo que disfrazarse de hombre y usar un nombre falso, puesto que a las mujeres no se les dejaba acceder a la universidad. Tras ser descubierta, tuvo que aprobar un examen extra para acceder a las clases. Y como trabajo de admisión, les voy a explicar a todos los de Harvard por qué creo que voy a ser una estupenda abogada. Para ello, tenía que venir acompañada de un familiar hasta la puerta del claustro, donde era recogida por el vedel y llevada hasta un aula vacía. Debía esperar allí a que el profesor que impartía la materia la recogiese para dar la clase. Se sentaba separada del resto de sus compañeros y al terminar, el profesor la llevaba de nuevo al aula vacía. Vestida también de hombre, participó en tertulias políticas y literarias con sus ideas liberales y progresistas. Y colaboró en el periódico La Iberia. Se casó en 1848 y tuvo dos hijos, aunque quedaría viuda solo siete años después. Se presentó al concurso convocado por la Academia de Ciencias Morales y Políticas, bajo el nombre de su hijo Fernando. Tras ganar, se descubrió que era una mujer, pero se le concedió el premio igualmente, convirtiéndose en la primera mujer premiada por la Academia. Tras la publicación en 1964 de su libro Manual del Visitador del Pobre, obra que fue traducida a varios idiomas, Concepción fue nombrada visitadora de cárceles de mujeres. Tan pionera como siempre, fue la primera mujer en obtener tal cargo. De esta época es su frase más famosa. Odia el delito y compadece al delincuente, que resume su visión de los delincuentes como el producto de una sociedad reprimida y represora. Tras la revolución de 1868, gran parte de la censura que había en España durante el reinado de Isabel II desaparece. Y Concepción publica la novela La mujer del porvenir. En ella critica las teorías que defendían que la mujer era inferior al hombre por razones biológicas. También se posiciona a favor de que las mujeres tengan acceso a todos los niveles educativos, pero no todos los oficios. Y aunque en un primer momento no está a favor del sufragio ni de la participación política por parte de las mujeres, finalmente sí que acaba apoyando todas estas tesis. Es menos conocida su faceta religiosa. Ella resalta el influjo de la religión católica en el desarrollo del espíritu de beneficencia que, en nuestro país, dio lugar a multitud de asilos piadosos. Concepción siempre apoyó la creación de nuevos establecimientos sociales con carácter religioso, incluso durante el breve reinado de Amadeo de Saboya, donde aboga por no suprimir la religión en esta clase de establecimientos. A pesar de su fe, no dudó en criticar ciertas facetas de la iglesia, en especial cuando se hacía referencia a su trato con las mujeres. Las críticas que dirige Alclero fueron, en general, es muy ignorante no creer a la mujer instruida, es mejor auxiliar, mantenerla en la ignorancia. En el estado actual de la mujer, publicado por primera vez en nuestro país tras su muerte en 1895, analiza la situación de las españolas en el terreno laboral, religioso, educativo, de opinión pública y moral. En todos los casos, es desfavorable por culpa del egoísmo masculino. Murió el 4 de febrero de 1893 en Vigo, donde fue enterrada. En su epitafio, el lema que la acompañó durante toda su vida. A la virtud, a una vida, a la ciencia. A lo largo de su vida, Concepción escribirá más de una treintena de libros. Colaborará con decenas de revistas y luchará a tumba abierta por los derechos de las mujeres. Es considerada, junto a Clara Campoamor y Emilia Pardo Bazán como los grandes iconos feministas de la historia de España. Aunque no debemos olvidar su lucha a favor de las clases más desfavorecidas. Tiene dedicadas calles y monumentos en varias localidades de España, Uruguay y Argentina. Entre ellas, destaca su tumba en Vigo o sus estatuas en su ferrón natal o en los jardines de Méndez Núñez de Coruña, donde comparte espacio con Valle Inclán, Castelao o Eduardo Pondal.